Bueno, buenas tardes para todos, mi nombre es Dago Hurtado, soy artista profesional de la aerografía, estamos trabajando en este momento con arte y pintura Casa Vieja, estamos dando clases, hoy les vamos a mostrar una demostración de aerografía, la aerografía para los que no conozcan es este aparático, viene en esta presentación, Smart Capache, con este aerógrafo es una herramienta que nos permite manejar stencil, como está haciendo el compañero, que va a empezar acá y manualizada que es lo que voy a realizar yo, voy a ir trabajando a medida de que voy trabajando les voy explicando cómo se hace el paso a paso para trabajar stencil y manualizada, cualquier pregunta o duda que tengan me hacen saber, vamos a trabajar una rosa sobre una camiseta blanca, vamos a empezar con el fondo más claro que es el amarillo en la rosa, voy a empezar a fondear y a degradar con el aerógrafo cada parte clara que tiene la rosa. Cuando se maneja con stencil, que son las plantillas, de pronto requiere algo más de tiempo pero igual nos facilita un trabajo, podemos realizar camisetas en 15-20 minutos, como podemos realizar camisas en manualizada de 3 a 5 y 6 horas, eso es dependiendo lo que queramos manejar. Este aerógrafo es BL, referencia a BL y nos permite realizar líneas y a la vez difuminar. Es como tener una brocha o un pincel doble, igual tintas estamos usando marca acriles textil para realizar en murales, manejamos natural color de acriles, zona base de agua, en tela no requiere termofijado, se puede lavar después de 72 horas como dice la etiqueta de acriles. Lo que está haciendo mi compañero es lo siguiente, es una camiseta blanca igual, pero el maneja un stencil, el stencil es por medio de una superficie en cartulina o sea acrílico, es pegado con cola, ese te permite fijar el stencil a la camiseta y se vuelve adhesivo, o sea está quitando y poniendo. Él está haciendo un beso, va a empezar a dar el fondo en amarillo, igual va a empezar a subir tonalidades. Igual es una plantilla, pero lo que trabaja dentro es siempre manualizada, o sea siempre se van a manejar las dos técnicas, sino que aquí agilizamos y es menos pulso que acá, yo soy más pulso, o sea es más rápido y es manejar línea y manejar el difuminado. Bueno, ya tenemos la base, ¿sí? Voy a seguir con el color naranja. La pintura viene espesa, pero trae su propio disolvente, ¿sí? Es 50% disolvente, 25% de agua. Es un promedio de cálculo que se maneja para poder hacer, para poderla trabajar sobre el aerógrafo. La base es de acuerdo a la aguja que tenga el aerógrafo. O sea el aerógrafo viene con tres agujas, número 1, 3 y 5. Si lo manejas en 5, que es la aguja más grande, trabajas la pintura más espesa. O sea es la densidad que tú quieras dar en la pintura. Igual, él trae su diluyente y lo disuelve a base de agua. Las dos, repito, las dos son a base de agua. Es acríleza. Una es acrílica, que es esta presentación natural color, que sirve para icopor, paredes, cerámica, porcelana y crón en general. Y esta presentación, que es solamente para tela, trae su disolvente. Empiezo a darle la tonalidad de naranja para empezar a dar profundidad y empezar a dar volumen. Sigamos aquí, mi compañero ya aplicó el naranja, una intensidad de color rojo, para darle la tonalidad como de naranja al labio. Después seguís con un color rojo más intenso y por último aplica el negro y los blancos que los da el color de la camisa. Cuando se maneja esténcil o plantilla es simplemente quitar y poner piezas. El proceso de la difuminación o el proceso de relleno es igual, sea mano alzada o sea en plantilla. Además de camisetas que podemos pintar con el oro. Zapatos, bolsos, gorras, blusas, jeans, murales, cuadros, madera, porcelana y crón, vehículos, motos, cascos, carros. Todo lo que queramos pintar. Decoración en habitaciones, en country. Es una herramienta que nos brinda de pronto un acabado más natural y más real. Él ahí está quitando la plantilla del brillo del beso y va a aplicarle un difuminado que es el rosado que aparece aquí, para verlo más natural. Yo sigo aplicando un volumen en naranjas. En la cuestión de la aerografía es prácticamente como manejar un pincel, sino que este es por medio impulsado de un compresor. Que requiere una presión de 35 PSI. De pronto hay gente que va a quedar un poco desubicada con qué es eso. Eso es de pronto la salida de la presión del aire que trabaja el aerógrafo. Bueno, prosigo. Voy a aplicar un rojo. Para subir la intensidad. Y empezar a marcar. En verdad, la aerografía es muy fácil de aprender. ¿Qué se requiere para de pronto aprender la aerografía? Ganas y práctica. Esto es de mucha práctica. Es de mucha dedicación. Bueno, él ahora va a proceder a quitar todo lo que es el papel que es el que protege para que no haga fogueos. ¿Él por qué cubre toda la zona? Porque para que no hagan fogueos y no hagan errores de pintura por fuera. Va a manejar de pronto ya un volumen con el negro. ¿Sí? Para empezar a marcar lo que es el labio. ¿Sí? Y alrededor va a manejar un fondo. Para darle ambientación. En realidad es muy fácil. Es muy práctico. ¿Sí? Para trabajar. ¿Sí? Voy a aplicar un verde. En la parte de las hojas. Y voy a empezar a delinearlas. De pronto la pregunta más común de la gente es. ¿Tengo que saber dibujar? No tiene que saber dibujar. Para eso se usa la plantilla o el stencil. De pronto una persona que ya dibuje o realice manualidades con pincel se le facilita un poco más. Pero no es necesario saber dibujar. Después de delinear empiezo a hacer degradación con el amarillo. Les enseño la técnica a cómo emplear el aerógrafo. Ya usted lo puede manejar en cualquier superficie. Voy a manejar el fondo. Y por último ya empezaré a marcar con él. Con el negro. Mi compañero ya va a empezar con el fondo. Está aplicando un amarillo. Ya ahí no es necesario de pronto aplicar plantilla. Porque es un color claro. ¿Sí? Entonces no va a afectar el color rojo. Yo voy a continuar con color azul claro. En difuminación. Para realizar una ambientación del dibujo. ¿Qué nos permite el aerógrafo? Hacer decoración de pronto con puntos. ¿Sí? 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 Mi compañero está aplicando un rojo para dar una degradación. La ventaja de la aerografía ¿cuál es? Si yo tengo un amarillo. Aplico un rojo. ¿Sí? O yo aplico el amarillo. Un naranja. Y después un rojo. Entre ellos se van a mezclar. ¿Sí? No hay que pronto como especie de un pincel pez estar difuminando. Solo el aerógrafo nos los permite hacer. ¿Sí? Listo. Como pueden ver el compañero mío ya terminó. ¿Sí? Es un beso en una camiseta. Realizada con plantilla. Tintas acrílers. ¿Sí? Para textil. A base de agua. Las pueden conseguir en Casa Vieja. Igual estamos dando cursos allá. Como lo he venido repitiendo toda esta demostración. El último paso que estoy haciendo yo aquí es marcar o delinear con el mismo aerógrafo. Todo lo hacen con el mismo aerógrafo. Recuerden. O sea, el aerógrafo nos permite dar línea y difuminar. No tenemos que estar cambiando de aerógrafo. Ni nada. Aquí tenemos una muestra. ¿Sí? De aerografía a mano alzada. Es una flor. En realidad no nos demoramos sino como 20 minutos. Igual que en estensia. Creo. Creo que está cambiando de aerógrafo. 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 ¡Gracias!